Porque hay muchas figuras públicas, atletas, muchas personas influyentes que terminan alcohólicos, terminan en las drogas, terminan decepcionados con la vida e inclusive muchos se han quitado la vida. Y usted dirá ¿por qué? Porque parece que los estándares del mundo tenían todo para ser felices. Pero aquí con lo que te acabo de leer, en Juan 14, 27, te confirma que el mundo te puede dar momentos de alegría, el mundo te puede dar momentos de paz, de una paz pasajera, momentos de alegría, momentos que te van a capturar. Yo sé lo que es el mundo, usted me hace cualquier pregunta del mundo y yo se la voy a contestar. Desde lo más bajito, desde la calle, que estamos aquí, la iglesia de la calle, hasta las esferas más altas. Y es algo he aprendido, que solamente hay una verdad y se llama Jesucristo.